El templo dedicado a la diosa Artemisa en Éfeso era considerado el templo más grande del mundo antiguo. La diosa Artemisa era conocida como una deidad lunar de casa y de vida silvestre. Artemisa era muy venerada en el mundo griego y sus templos se extendieron por todo el mundo helénico, pero nadie puede compararse con el majestuoso templo de Éfeso. Situada en la parte baja de Asia, la ciudad de Éfeso es hoy territorio turco y esta ciudad tenía uno de los puertos más prósperos de la antigüedad. El templo fue erigido en el mismo lugar donde antes había otros templos mucho más antiguos. Entre ellos había un templo fundado por las Amazonas en honor de la diosa Artemisa, que era la diosa patrona de las mujeres guerreras. Pero fue sólo en el año 550 a.C. cuando comenzó la construcción del templo que se convertiría en una de las maravillas del mundo. El templo tardó 10 años en construirse. Todo fue construido en mármol y decorado con metales preciosos. El templo medía 113 metros de largo, 43 metros de ancho y 13 metros de alto. El templo se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles y también atrajo a turistas del mundo antiguo. Pero en el año 356 d.C. el templo fue víctima de un ataque. Un hombre que quería que su nombre fuera recordado para la eternidad, premeditó el fuego que destruiría el templo de Artemisa. Los magistrados decidieron que el nombre del pirómano no debía entrar en los anales de la historia. Pero hoy ya se conoce el nombre del criminal. Sin embargo, me niego a divulgar el nombre del hombre que cometió este vil crimen sólo para alcanzar la fama, porque eso sería recompensarlo por su crimen. La leyenda dice que el fuego del templo sólo ocurrió porque la diosa Artemisa había vuelto su atención hacia Macedonia. Allí, el mismo día del incendio, nació el bebé que un día sería conocido como Alejandro Magno. Muchos años después, Alejandro ordenó la reconstrucción del templo dedicado a la diosa. El templo de Artemisa sobrevivió durante muchos años. Aunque fue incendiado por los godos, el templo fue restaurado de nuevo. Pero terminó por cerrarse definitivamente tras el inicio de la persecución de los cultos paganos promovida por los cristianos. El destino del templo no se conoce con exactitud, pero parte de sus bloques de mármol se utilizaron para la construcción de la basílica de Santa Sofía, en Constantinopla. Aunque se perdió en el tiempo, Antípatro de Sidón, a quien se le atribuye la creación de la lista de maravillas del mundo, dijo que todas las demás maravillas del mundo perdieron su brillo en el momento en que contempló el glorioso templo de Artemisa en Éfeso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!